Bienvenido a la competencia de parkour naturaleza. Siempre es una competencia dura y siempre es muy divertida. Usted es un participante pasado. Sí, yo fui un participante en la competencia de parkour naturaleza. Yo competí contra Dan y Anthony. ¿Qué es parkour naturaleza? ¿Qué es la meta? Parkour naturaleza es muy divertido y duro. Me encanta el deportivo mucho. La meta es alcanzar la línea de meta. ¿Puede describir la competencia? Hacía frío y yo me entrené en la mañana antes de la competencia. Yo tuve que levantar pesas y entonces yo monté la bicicleta en el bosque. Yo hice un esfuerzo para ganar para ellos que hicieron el trofeo más que yo porque yo perdí el equilibrio en una roca. Gracias por tu tiempo. Parkour! Parkour! 2003... I did it. Parkour. ¿Cómo te llamas? Me llamo Dan. Yo fui un participante en la competencia de parkour naturaleza. El año pasado, ¿cómo te entrenaste? El año pasado, yo me entrené todos los días para cuatro meses. Yo corrí en el bosque. A veces, yo escalé en la sierra. Yo fui al gimnasio en los fin de semana. También, yo pude correr diez millas en una hora. Impresionante. ¿Cómo hiciste el año pasado? Yo quise ganar mucho, pero desafortunadamente, yo obtuve la madala de plata a la entrega de premios. También hacía fresco. Lo siento. ¿Te gusta la competencia de parkour naturaleza? ¿Por qué? Me encanta la competencia de parkour naturaleza porque es muy duro y divertido. Gracias. Adiós. Parkour! 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 ¿Qué lugar te metiste en la competencia de parkour naturaleza del año pasado? Me dieron el primer lugar en la competencia de parkour naturaleza del año pasado. También obtuve un trofeo el año pasado. Quise mucho ganar el premio y estuve contento para recibir el premio el año pasado. ¿Cómo te sientes a hacerse de estas competencias? Me encanta participar en las competencias. Desafortunadamente, me lastimé en la competencia el año pasado. Ah, parece había el trueno en estos eventos pasados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy muy orgulloso de mí mismo. Hice esto para impresionar a mi familia. Me lo pase bien. Hice esto para que pasamos a mi familia. ¡Hice esto para que